Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Bienvenidos a un video mas de este su canal En esta ocasión vamos a cambiar todo el show No tenemos unboxing Hablaremos solamente de un tema en especifico La pelicula de volver al futuro Back to the future Que salio en 1985 Despues salio la 2 Despues salio la 3 Y en el 2015 fue todo un show Se armo toda la verbena Se regalos esto el otro Porque se cumplio la fecha en la que Marty McFly viaja al futuro Que fue en el 2015 y charla charla Lo demas ya es historia Ya todo mundo hablo sobre eso Asi que no hablaremos mas sobre ese tema Hablaremos sobre toda la coleccion retro de Hot Wheels Ya saben coches metal metal Llantas de goma Y mas detallados Asi que hablaremos sobre esa coleccion En especifico Back to the future Todas las piezas que han salido Las veremos en este video Y con este video abrimos una nueva seccion Sobre coches tematicos Despues hablaremos no se Sobre los de Batman Los de Need for Speed Asi sobre peliculas Los del 007 que son como 1000 Hablaremos sobre todos estos Pero en esta ocasión En este primer video Hablaremos sobre Back to the future Asi que acomodense Bienvenidos y disfruten de este video Yo soy Marvin Bienvenidos a un video mas De este su canal favorito En esta ocasión les traigo La coleccion Hot Wheels Retro Back to the future Desde la primer pelicula Hasta la tercera Vamos a ver Los diferentes coches Que ya conforman esta coleccion Porque creo yo Que ya llego a su fin La coleccion Espero que no Pero tambien no No se me ocurra Que otro coche Pueden salir Que sea super super emblematico De las peliculas Espero que Hot Wheels Nos tenga Alguna sorpresa Y nos traiga Algo mas En el futuro No En the future Perdóneme si hablo medio raro Pero estoy un poco ronco Ya que el clima Estaba variando Y todo eso Pero Tenia que hacerlo Ya me urgia hacerlo Asi que sin mas Vamonos Con este video Muy bien Vamos a empezar Con la primer pieza Esta pieza salio En el 2013 Esta es la primer pieza Que salio de la coleccion Back to the future En el 2013 Desafortunadamente Pues esta pieza No llego A Mexico Solamente llego A Estados Unidos Y pues por alla No aqui no llego Pero como buen mexicano Nosotros nos dimos A la tarea De traerlos Y pues Todavia los puedes encontrar No es una pieza Muy barata Pero la puedes encontrar Sale Vamos a ver la parte posterior Es una tarjeta Muy basica En realidad Pues no han variado Mucho las tarjetas De la parte de atras Siempre son Bastante basicas Viene aqui El logotipo Hot Wheels Todo lo que tenga Que ver con la pieza Y pues lo que nos importa La pieza En si Esta bonita Osea porque esta muy loca A mi me gusta mucho Lo que tienen las piezas retro Que es Bueno pues ya lo saben Es body de metal Base de metal Y sus llantas de goma Son llantitos de goma La diferencia es que Vienen super detallados Osea ya vienen Ahi si se dan cuenta Viene la placa Vienen las calaveras Vienen esas Los cuartitos Que tienen a los costados Toda esa linea Esta de aqui Osea todos esos detallitos Ya los traen Ya vienen bien ahi El DMC Osea viene mas detallado En la parte superior Trae eso amarillo Lo azul de ahi arriba Osea ya viene con mas detalles No porque Porque son retro Entonces ya vienen asi Y ahi esta la primer pieza De esta coleccion Les repito Fue del 2013 Si la quieren Todavia pueden encontrarla Osea La pueden encontrar en internet En Mercado Libre En todas esas Paginas de compra y venta Pero como siempre Les hago la recomendacion De que primero Busquen bastante Y se vayan con el mejor precio Esta pieza Ronda los 500 A 600 pesos Asi ya exagerado Pero pues si por muy barata La van a encontrar En unos 500 pesos Esta pieza Asi que vamonos Con la que sigue Desafortunadamente No tengo pieza Abierta de esta Vean tengo todos los demas Pero de esta no Ya cuando lo tenga Se los presumire en algún video Ok Vamonos con la siguiente pieza La segunda pieza De esta coleccion Back to the Future Tiene un poquito de polvito Ahi esta La Toyota Pickup Obviamente El pasado es El Back to the Future De Time Machine La maquina del tiempo Y esta es La Pickup Como no Acordarnos de esta Méndiga camioneta Si esta preciosa Sale al final Bueno al principio Y al final De la primer pelicula De hecho aqui esta Back to the Future Esta es de la primer pelicula Estos dos Son de la primer pelicula Con la diferencia De que este Ya salio En el 2014 Esta ya es una pieza Del 2014 Si no me equivoco Salió En la caja C Del 2014 Si no me equivoco Veamos la tarjeta Desafortunadamente Tiene ahí un pequeño llegue Pero bueno Que se le puede hacer Esta tarjeta Es la que mas me gusta En serio Me encanta esta Méndiga tarjeta Porque Por los colores El diseño Los rayos Y hace alusión De que Pues me imagino yo Que el rayo Que le cae Al reloj Porque aqui en el fondo Si lo pueden distinguir Ahi esta el reloj Pero esta muy loca Por el color Todo Hace mucho Mucho contraste Con la camioneta Que es negra Es super super negra La parte de atras Ya me late mas Esta mas bonita No se Es como Que me gusta mas Me gusta mas Esta tarjeta Viene pues Todos los Los derechos Y esto y el otro Chalala Chalala Y este es el diseño De la tarjeta Por atras Todas vienen pues Muy basicas Vamos a dejar este aqui Y vamos a agarrar El cochecito Aqui lo tenemos Ya abierto Este Yuya Este Ya si comentario personal Es el primer Hot Wheels retro Que compre Este Venia asi En su tarjeta Y todo Mi super brother El George El buen Jorge Banda Ese cuate Me lo vendio Y es por su culpa Que soy un adicto A los Hot Wheels Este es el primer retro Que yo le compre Y el primer retro Que compre Ya despues de un tiempo Ya lo abri Dije quiero verlo Y todo Veanlo Viene con sus llantas de goma Viene hasta el grabado De Goodyear Wrangler Viene con los tampos De enfrente Viene con las calaveras Bueno Con las direccionales Las laterales Las frontales Vienen los faros Aquí esta la otra calavera Viene la placa Y este si viene A ver enfocado Enfoca bien Si si esta enfocando Bien es que no alcanzo Distinguir Bueno Viene también la placa Osea para que se den cuenta Viene la palabra Toyota Arriba Vienen los faros Vienen aquí las otras llantas Y la parte de atrás Y la parte de atrás Vienen sus calaveras Ahora si Las dos Esta palabra Toyota Y no trae placa trasera Veanlo Osea si se le cae un poquito de polvo Y eso que los tengo con su protector de plástico Con su cajita Pero bueno No importa Veanlo Vienen los interiores No vienen detallados los interiores Pero vienen en gris Y pues pasa ¿No? Porque es una camioneta muy bonita Veanla Esta bien bien ruda Y esta super pesada Es metal metal Osea vean como brilla Porque es puro metal Osea como siempre les digo Tu le avientas esto a alguien Y lo matas Lo descalabras Y como siempre Es solo un chiste No lo hagan No lo intenten en casa ¿Sale? Osea Estos coches son para disfrutarlos Para que jueguen O como quieran Pero no para usarlos como armas ¿Sale? Ya me están borracho Ahí está Esta hermosa camioneta La segunda de la colección Les repito Esta salió ya En el 2014 Todavía la pueden encontrar La pueden buscar en internet Pueden ir a buscarla Donde ustedes quieran Tiene un costo alrededor Así más o menos Cerrada Como de unos 400 a 500 pesos Eso es lo que más o menos cuesta No me crean mucho Pueden buscarlo en internet Si quieren Y pues ya Ustedes se darán una idea De cuánto cuesta más o menos ¿Vale? Ya a partir de aquí De acá Para acá Las piezas ya son Más baratas Estas dos La Toyota Y el La Time Machine Primera edición Pues porque ya Fueron del 2013 Y el 2014 Respectivamente Pues ya son años Pues ya pasados ¿No? Obviamente Aumenta su precio ¿Por qué? Pues demanda ¿No? La demanda de la camioneta Y pues porque pasó Esta euforia de Back to the Future Aumentaron mucho Los precios Y eso ayudó a que Hot Wheels Nos regalara todo esto De coches De aquí Para acá ¿Sale? Vámonos con la tercera pieza De esta hermosa colección Y cómo olvidar Al Ford Super Deluxe ¿De quién creen? Pues sí De Beef Tannen Esta pieza También es del 2014 Y si no me equivoco Salió En la caja F Creo que ya fue La última caja Del 2014 O la penúltima Creo que fue No, sí fue la última Vámonos con esta pieza También es de la primer película ¿Sale? Esta es de la primer película Viene La torre del reloj Ahí atrás O sea Viene del jardín Viene todo Viene bonita esta ¿No? Está fresca la tarjeta Y pues El coche también está muy loco ¿Por qué? Porque hace referencia Obviamente al coche De Beef Tannen El Ford Pero en una escena Específica Cuando le cae Todo el estiércol Encima Esa escena inolvidable Que se repite En todas las películas ¿No? Esa es la tarjeta Por la parte de enfrente Y por la parte de atrás Como siempre les digo Pues viene Un poco básica ¿No? Vean Me quedé con el que Con el que tiene un J aquí Pero pues No pasa nada Digo De enfrente No se No se nota Así que Me da igual Viene básica De atrás la tarjeta Ok Ya lo vieron Lo vimos bien la tarjeta Perfecto Vamos a dejarla De este lado Y vamos a lo que nos importa El coche Aquí está Este Ford Super Deluxe Vamos a dar una Una vuelta ¿No? La parte de atrás Viene con los tampos De las calaveras Esas dos calaveritas Que tiene ahí Viene la placa Viene este Ese adorno Que tiene Bueno que divide El cofre Es un adorno Ahí del cofre Obviamente La chapa Del cofre Si viene Ahí está Ah como me choca Que no Que no enfoque bien Vámonos con el lado izquierdo Vean aquí Luce más Aquí ya se ve El parabrisas Y vean Viene con sus detalles Vienen esas líneas Viene la chapa De aquí y de atrás Bueno de la De la puerta Viene la placa Vienen Los faros No trae detallada La parrilla Pero bueno No pasa nada Vienen esos detalles Vean esos pequeños detalles Que son los que importan ¿No? Los pequeños detalles Importan Vienen con sus llantas de goma Vean Son llantas lisas Pero son de goma Es metal Metal Como siempre les digo Este no está tan pesado Y Pues viene con toda la calabaza Arriba Viene todo Esto que es Estiércol Y viene con un detalle Se le quita O sea no se le puede No es que no se le pueda quitar Es como un accesorio Nada más ¿No? Aquí está Se lo podemos quitar Lo podemos dejar ahí al lado Y podemos ver los interiores ¿No? Puedes ponerlo como más te guste Con la calabaza O sin la calabaza Eso ya es A elegir de cada quien Veanlo Los interiores son en rojo Son muy básicos Creo que por ponerle este Pues se ha ahorrado En el detallar Los interiores ¿No? ¿Por qué? Porque si no hubieran puesto este Pues hubieran detallado más Los interiores Pues que si vienen bien marcados Los sillones Vean Vienen los detalles De los sillones Viene el volante Viene pues el tablero Pero pues si como que le falta ¿No? Viene también detallado El parabrisas Es plástico Vean Viene esa línea negra ahí Y bueno ¿Vale? Eso es todo lo que tenemos Que ver del coche El Ford Super Deluxe De Bif Tannen El tan aclamado coche Vietos Vámonos Con la siguiente pieza De esta colección Ahora sí Terminamos con las piezas 2014 Vámonos con las piezas 2015 Estas piezas salieron en el 2015 Todavía se pueden encontrar Este Ford Super Deluxe Lo pueden encontrar todavía En internet Echarela Todavía hasta lo pueden encontrar En Walmart Sale así que Con paciencia y todo Lo pueden encontrar En sus 80 pesos Que cuesta O 90 No sé Pero si les surge En balderas O en internet Ronda el precio de Es que ese es el más barato Cuesta como 100 A 150 O sea No es muy caro Creo que ya si se los dan En 200 pesos Ya se me hace exagerado Pero pues Ya es del 2014 Así que Tienen como defenderse ¿No? Así que pues Bueno suerte Como siempre Mucha suerte en sus cacerías Y pues vámonos Con la siguiente pieza Back to the Future Part 2 Ahí están Ya vamos con la segunda película Me gustan mucho las tarjetas O sea Las tarjetas La única que De verdad No me gusta Es la primera O sea Si está así como que ¿No? Así como que Bueno Como fue la primera Se le perdona A Hot Wheels Pero Después de esas Ya mejoró Aquí está Esta es la primera pieza Del 2015 Y esta tiene Y esta tiene algo Peculiar Que salieron dos En una sola caja Salió este Y ese de ahí Que ahorita vamos a ver Los dos salieron En la misma caja Entonces pues Hot Wheels Se vio en la necesidad De acelerarlo Porque pues ya venía Ves luego Lo que dice Back to the Future Y eso está de poca madre La parte de atrás Como siempre les digo Es bastante básica Viene el logotipo Viene Hot Wheels Viene todo esto Charalá Charalá Que si ustedes tienen paciencia Pues pueden leerlo ¿No? Vientos Vamos a dejar esto aquí Y vamos a ver La pieza Aquí está Este viene Como ya lo dice Su nombre Es Hover Mode Viene volando Es el modo volador Vamos a quitarle esto Un momento Ahorita Indagaremos en eso Vamos a ver La parte lateral Viene con todos sus detalles Viene bien detalladito Estos son ZAMAC Ya no vienen Como la primer pieza Que es como Color mate Es así ¿No? O sea como que no brilla No nada Es mate Estas ya son ZAMAC ¿Qué es ZAMAC? Que ya se los había mencionado O sea es El que Hot Wheels Mande la pieza Sin pintar Solamente le ponen Una capa de brillo Es el color El metal Así como sale de producción No me la avientan Una capa de brillo ¿No? Y ya Pero a este pues Si le ponen sus Sus tampos Todos los tampos Estos chiquillos Esta línea Todo eso Estos son ZAMAC A partir de este Todos son ZAMAC Entonces está Este fregón Ese color metal Que le dan Bien todos Vamos a ver Todos los tampos Que trae Vean O sea son varios O sea chiquiquitos Pero ahí están Vienen esos de ahí La parte de enfrente El DMC La parte de abajo O sea vean Hasta la parte de abajo Viene así Color mate Negro Super fregón Ahí vienen también Estos tampos Todos esos cables Que lleva Al costado La salpicadera De enfrente La puerta Con su línea Aquí está el botón Todo Todo La parte superior Con ese color azul Las calaveras Viene Aquí la placa Ni siquiera yo Que la tengo Enfrente La puedo distinguir Así que Bueno pues Ahí les fallo Un poquito Y viene ya Con el Mister Fusion Que abre Y le mete Cáscaras de plátano Basura Y ya jala Ya no es necesario Pues este El reactor nuclear Para hacerlo Funcionar No Ya funciona Con este procesador De alimentos Que tiene ahí atrás Y vámonos Con la parte de abajo Es puro metal Este si está bien pesado Este si ya pesa Obviamente no trae llantas ¿Por qué? Pues porque este no es para Básicamente este Sea Hot Wheels No es para las pistas Ni por error ¿Por qué? Porque no trae llantas Pero pues sí O sea vienen Súper detalladas Las llantas Porque hace alusión De que está volando El coche Este también salió En básico Lo pudimos encontrar El básico pasado Si no saben ¿Cuál es? Es este Ese es el coche básico Todavía lo pueden encontrar Pueden ir a internet O a balderas Ahí lo venden Ahí le ponen los precios A ellos Pero todavía lo podemos encontrar Solamente que En esta ocasión Estamos hablando Nada más de los retro ¿No? Por eso no he indagado En los demás En los básicos Los Redline Porque también ha salido En Redline Que otro Tal vez estoy omitiendo Alguno Pero pues son los que han salido Este No tiene llantas Pero viene con esta Pequeña basecita Que es como el símbolo De Hot Wheels ¿Vean? Ahí está Viene algo escrito Ahí abajo Veamos que es Bueno Hot Wheels Made in Malaysia En Malasia En Malasia 2014 El precio de los 120 A los 180 150 pesos Más o menos Esta no es muy cara Así que pues bueno Suerte Y busquenla Que si la van a encontrar Vamos a dejar esta piececita aquí Y vamonos con la segunda Como les decía Estas dos piezas Salieron juntas Vienen en la misma caja Y esta ya es La Time Machine Mr. Fusion Esta sí ya viene Con sus llantas de goma Y ustedes dirán Es exactamente igual a la otra No señores Es Mr. Fusion Ya viene Con el procesador de alimentos Igual que la hover mode Ahí está Si se alcanza a ver El detalle del coche Todo vean Aquí viene como Con una rebadita ahí Algo que sobró Vean la caja O sea Es parecida a la otra Es básica Pero A lo que voy No es contundente A lo que va A punto Back to the future La ves Luego luego se ve De qué habla Y este Hace alusión también A la primer película Creo que Debí ponerlos al revés A ver Vamos a acomodarlo Todo tiene solución El Mr. Fusion Ya al final Cuando llega El Doc Y le dice que pues Que pasa algo en el futuro Ya saben Sus chamacos Están haciendo un desmadre Y chalala Bueno El niño en realidad Vean La parte de atrás Es bastante básica Ya lo saben Ahí está la parte de enfrente Y vámonos Con la pieza Aquí lo tenemos Vámonos rapidín Viene con sus tampos Laterales Ahí están Los frontales Que solamente Pues es uno Es toda la parrilla Y el DMC ¿Sale? No viene muy bien impreso Ahí les falló De lejito Si se entiende Pero ya si te lo acercas Se ve todo Super pixeleado Ahí están los tampos Laterales Del lado izquierdo Y los traseros Que son Las calaveras Y la placa Que insisto Odio que no se vea No es la cámara Simplemente No se distingue Las personas que la tengan Sabrán de lo que hablo No se distingue bien Lo que dice Y pues el Mr. Fusion ¿No? Ya el procesador Que le pone ahí Para convertir Pues toda la basura En combustible Este ya es muy amable Con el ambiente Y esto está Super genial Bien por eso Ok ahí está Como les digo Ya es una pieza Zamac Como brilla Brilla super super cañón Ahí está La parte De abajo Es metal Ya lo saben Metal metal Sus llantitas de goma ¿Ven que bonitas están? El dibujo de la llanta ¿Ven que bonita pieza? Estas piezas retro Son de mis favoritas ¿Por qué? Pues porque son De las que llegan Aquí a México Porque son metal metal Porque están de poca Y son bastante cotizadas O sea tú vas al Al super Obviamente solamente Las venden en Walmart En Aurera Pero si son difíciles de encontrar Encuentras todas las demás Menos pues Las Back to the Future Los Ghostbusters Que también tendré Un video especial De la colección De Ghostbusters De retro Porque también Esos cuates han tenido Varias piezas Muy buenas Super cotizadas Y chalala Ok Hasta aquí ya vamos Con la colección Del 2015 Vámonos con la última pieza Del 2015 Que es esta Back to the Future Part 3 La tercera película De volver al futuro No inventen Lo dejo un ratito aquí Y se llenan de polvo Que desgracia Aquí lo tenemos Este si ya cambia Ya viene con sus llantas rojas Cara blanca Back to the Future 1955 Vean la tarjeta La tarjeta Viene ahí con unos cactus Viene ahí obviamente El rayo simulando Pues el tiempo Como les digo siempre No es Es contundente la tarjeta Back to the Future Part 3 Y punto Eso lo dice todo Y obviamente el de Lorian La parte de atrás Es igual que las otras dos Básica Nombre Todo esto que viene aquí Hot Wheels En grande aquí Y ya Ok Pues sin más Por el momento Vámonos con la pieza Que es lo que nos importa Vete pa' acá Aquí está Este hermoso DeLorean Aquí si cambian las llantas Las llantas ya no son Super cromadas Y brillantes No Si lo recuerdan En la tercera película Cuando recuperan El DeLorean De La cueva En la que la tenían Pues venía con las llantas Todas ya ponchadas Ya así mal No Ya en un estado Deplorable Ya el DeLorean Lo arreglan Y le ponen llantas nuevas Le ponen estas llantas Estas llantas rojas Se ve bien padre El DeLorean Con estas llantas Están rudas Son rojas Con cara blanca Vienen todos Los tampos Que traen los anteriores Viene con este De enfrente El DMC Los mismos tampos acá Los mismos tampos aquí arriba Aquí les faltó el azul No recuerdo si en la película Viene o no viene Lo he olvidado Así que Pero viene con este detalle Viene ya la caja Con todos esos Aditamentos Esos gadgets Que le ponen ahí arriba Para que funcione El Doc Se las ingenia Con los planos Que le dejó El Doc Brown Del futuro Para que lo pudiera arreglar Le dejó todas las instrucciones Nada más Para que lo hiciera Y ya Este si les falló No viene nada detallado O sea Viene nada más El color de la base En la que Con la que lo sujetan Al cofre Vienen obviamente Los broches Las cintas Con lo que lo agarran La cajita La base Pero De todo lo de arriba Nada Véanlo Ahí viene Pero bueno Nosotros lo queremos Y nos gusta Y pues ahí lo tendremos La parte de abajo Es metal Ya lo saben Llantitas de goma Back to the Future 1955 Viene también con sus calaveras Ah Este detallito Me había faltado Error A mí me faltó Aquí dice DMC DeLorean Y todos los DeLorean Lo traen Ya no voy a regresarme Obviamente si lo ven En el video Se darán cuenta Que ahí está Brilla Bien entonces pues Vámonos Ya con Con la última pieza De esta colección Que es de mis favoritas En serio La tengo completita Solamente me falta uno Es el de primera edición El DeLorean Abierto Pero lo tengo O sea la colección La tengo completa Así que no me vengan Con tonterías Porque yo tengo Mi colección completa Estas tres Fueron del 2015 Esta pieza Todavía la pueden encontrar Sinceramente Para encontrarla En el super Pues estuvo cañón Yo no la encontré O sea la tuve que comprar Aparte Compré mi cajita Y todo Pero estas piezas Todavía hay algunas pocas Ahí rezagadas Así que todavía Tienen esa mínima oportunidad De encontrarlas colgadas Esta pieza Es la que está saliendo Actualmente Está saliendo Todavía creo yo Que cuando terminen De hacer los anexos De Walmart Las jugueterías Para este próximo diciembre Va a salir Algo de esto Todavía creo que va a salir Un poquillo de esto ¿Por qué? Porque todavía no llega La Gran Turismo A México ¿Sale? Que es la que sigue Entonces van a poder Encontrarla Esta es la caja B Del 2016 ¿Sale? La última pieza De Back to the Future Retro Esta tarjeta Es de las que más Me gustan ¿Por qué? Porque ya tomaron Otra idea ¿No? Este es el mismo Que la primera edición Esta es su segunda edición Es una reedición ¿Sale? Estas dos piezas Son la misma Primera edición Y segunda edición ¿Cómo cambia la tarjeta? ¿No? Vean De la 2013 A la 2016 Si cambió Ahí la tenemos Viene la parte de atrás Del DeLorean Back to the Future La parte de atrás De la tarjeta Bastante básica Y vámonos Con la pieza Ahora si podremos ver La pieza Afuera Ahí están Los tampos De los lados El tampo De enfrente El otro lado Y la parte de atrás Vienen pues Las calaveras La placa Y la parte de arriba Vean La parte de abajo Metal Llantas Y vean Como si cambia Ese es mate Y este ya es zamak Brillante Esta es la última pieza De la colección Desafortunadamente Ya acabamos Con este super video ¿Sale chavos? Pues hasta aquí Con este video Con esta hermosa colección De mis favoritas Back to the Future La trilogía De Hat Wheels Retro 2013 2014 2015 Y 2016 Espero que Hat Wheels Nos tenga en el futuro Más sorpresas De esta colección Porque me gustaría ver No sé El tren O sea el tren del tiempo El último que sale O que se yo Cosas bien locas Donde que Hat Wheels Hay veces que si se arriesga Y nos regala piezas O nos regala sorpresas Que de verdad Valen mucho la pena Toda esta colección Vale toda la pena Me encanta esta colección Por eso la tengo en Cerrada Y la tengo abierta Solamente me falta aquel Que ya se los dije Pero bueno Hasta aquí con este video Si el video les gustó Pues déjenle un enorme like Muchas gracias Por todo su apoyo Sé que en un futuro Estaremos viendo este video Y diremos Wow 500 suscriptores Ya somos más de 500 suscriptores Muchas gracias Por la confianza En serio Muchas gracias Sigan suscribiéndose Espero que les guste este video Les repito Si les gusta el video Denle like Déjenme sus comentarios Y también ¿Por qué no? Sigamos con estas Hermosas cacerías De Hat Wheels Yo les mando un abrazo Muchas gracias Y seguiremos con este canal Al infinito Y más allá Así que Nos vemos En el futuro señores Bye Rose Where we're going We don't need Rose 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 Rose